Hace rato que no sé nada de ti Estaba con nadie pero ya estoy fin Me toca revivir pero el tiempo no salto Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Estaba con nadie pero ya estoy fin Me toca revivir pero el tiempo no salto ¿Cómo? Aquí nos veremos, nos pasamos y nos prendemos Para hacer cargo de reno y cuando no Tú no debes, tú ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer ¿Cómo dice? Aquí nos veremos, para hacer cargo de reno y cuando no